Bueno gente, antes de ir con el vídeo de hoy chicos, simplemente quería avisaros de que ya sabéis que tenemos una promoción especial, promoción de navidad en SoFootball chicos, la mejor página de camisetas Hoy como veis os traigo esta camiseta del Betis, que bueno, no tiene puesta la publicidad, pero bastante bonita, aquí yo me la he cogido con el nube de Borgeta Iglesias, nuestro chico, ahí lo tenéis Tienes camisetas como están bonitas, de muy buena calidad, ya sabéis que los envíos están tardando un poco más de lo normal, porque con el tema del COVID, pues en aduanas, pues tienen que pasar todos los envíos por allí Y eso hace que el envío se retrase un poco más, pero bueno chicos, podéis aprovechar la promoción de navidad, que tenéis abajo en la descripción toda la información Y podéis llevaros pues camisetas a muy buen precio como esta del Betis o como esa retro que tenemos ahí de Ronaldinho o algunas más que hemos ido enseñando Y antes de ir ya con el episodio, simplemente deciros que este episodio ha sido hiper random, espero que lo disfrutéis muchísimo Y también quería deciros que he creado ya mi canal secundario en Youtube, así que si queréis ir siguiendo ya mi canal secundario en Youtube Os lo intentaré dejar en la descripción si me acuerdo, y si no, lo tenéis también en el perfil del canal, ¿vale chicos? Así que nada, dicho esto, dentro vídeo Pues bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera jugador chicos Hace ya más de una semana que no continuamos con este modo carrera Modo carrera que ya sabéis que, bueno, pues estuvimos a puntito de dejar De hecho, es una serie que no sé qué hacer con ella Porque realmente hay muchas cosas de la serie que me gustan, otras no tanto Ya no por el tema de que nos quedáramos fuera de Europa el año pasado con el Barça Sino por temas de los bugs que hay y todo eso, me han motivado bastante Pero es una serie que sé que os gusta y pues no me gustaría dejarla a medias Entonces, lo que hemos hecho chicos es pasar la siguiente temporada Estamos ya en la cuarta temporada en modo carrera jugador Y estamos pidiendo el traspaso, ¿vale chicos? Estamos pidiendo el traspaso para irnos del Barcelona Ya que en el Barcelona no vamos a poder competir en Europa Y lo que queremos es competir ya en algún equipo que esté en la Champions Y si nos viene alguna oferta que nos interese, sobre todo de la Premier League Pues podríamos irnos a la Premier Ya que en la Premier, chicos, está Kendrick Swann y Connor Hall que se fue al Chelsea Así que si nos viene alguna apuesta, alguna oferta de algún equipo de la Premier que esté en Champions Pues nos lo podríamos pensar e irnos a Inglaterra de nuevo como ya estuvimos en el Bolton Eso sí, estamos pidiendo traspasos y de momento el club no nos deja, chicos El Barça no quiere deshacerse de nosotros, el Barça no nos quiere vender Estamos pidiendo todo el rato los traspasos, pero aquí lo vais a ver Avanzamos un poquito Y como veis nos ha... ¡Ojo! Nos han aceptado, chicos Nos han aceptado por fin después de un montón de intentos Vale, chicos, vale Estamos en el mercado A partir de ahora nos van a llegar ofertas, chicos Pero solo queremos escuchar ofertas de equipos de Inglaterra Si no son equipos de Inglaterra lo más seguro es que no nos vayamos del Barça, ¿vale? Así que a ver qué sucede, chicos Y a ver qué pasa A ver si nos quedamos en el Barça otra temporada más O si por el contrario, pues nos vamos a la Premier Bueno, chicos, pues la primera oferta que nos viene es del Real Madrid, chicos Jugando en el Barça Pretenden que nos hagamos un figo Y nos vayamos al Real Madrid Lo siento, no va a ocurrir No, no, gracias, pero no Pues, chicos, otra oferta Oferta del United Otro equipo al que no me quiero ir Que es el United Y viene a por mí Muchos diréis ¿Por qué no te quieres ir al United? Pues porque soy del Liverpool O sea, soy del Liverpool Es como si soy del Barça y me voy al Madrid Pues hemos rechazado al Madrid, ¿no? Pues al United también lo tengo que rechazar Lo siento mucho Pero mi corazón es de Liverpool ¿Podría irme a algún equipo de Londres? No me desagradaría irme a un equipo de Londres Pero al United no O sea, al United es el único equipo de Inglaterra Al que no, no iría Aunque mola mucho, ¿eh? El United está muy chulo Y mola mucho Está muy guay El equipo estaría seguramente muy top Seguramente también estén En Champions Pero no Pues señores, otra oferta más No paran de llegarnos ofertas El Arsenal Nos quiere fichar Pero Con el Arsenal ¿Qué problema hay? Que no están en Champions, chicos El Arsenal Está en Europa League Así que Las únicas opciones Que nos quedan viables Y de equipos que sean Premier Y que estén en Champions Son El Chelsea De Connor Hall Y El Liverpool Así que Tenemos que esperar La oferta Del Liverpool Tenemos que esperar La oferta Del Chelsea Y serían los dos únicos equipos De la Premier A los que podríamos ir Que están en Champions También está el Dortmund en Champions Por cierto Lo hemos visto El Tottenham también está en Champions Pero sinceramente El Tottenham no me quiero ir tampoco Así que Vamos allá A ver si hay más ofertas Pues señores Otra oferta más Y ahora viene a por nosotros El Milan Viene a por nosotros el Milan Que sí que está en la Champions Pero el problema es que Claro Sería irse a jugar A la Liga Italiana Y la Liga Italiana Entre que no está licenciada Y que allí no está Ni Connor Hall Ni está Kendrick Swan Pues mucha gracia no tiene Sinceramente Entonces Me gustaría ir más a Milan Sí Porque es uno de mis equipos Es mi equipo de Italia Por así decirlo Es el equipo que más me gusta de Italia Pero es que No está allí Ninguno de la serie Entonces Me gustaría volver a la Premier Para poder luchar Contra Kendrick Swan Y poder luchar Con o contra Connor Hall Así que Vamos a rechazar Vale chicos Me sabe mal por el Milan Porque es un equipo Que me gusta también Pero Pues chicos Hemos llegado al primer partido De Liga Y bueno Pues como veis Siguen los bugs Siguen los problemas Está ese señón ahí Que no sé qué pinta Está Pereira de central Mingueza del lateral izquierdo Bueno Vamos a simular rápido el partido Porque lo que nosotros Estamos buscando Es Pues bueno Salir del equipo Ya veis que el equipo No gana Porque obviamente Es lógico que no gane Porque tenemos a jugadores Fuera de su posición Es lógico que no ganemos Ni un puto partido Así que Nada Vamos a continuar A ver si nos vienen más ofertas Y a ver si nos viene una oferta Del Chelsea o del Liverpool Porque bueno Queda poco ya de mercado Y Y como no venga Como no venga Nadie a ficharnos Nos vamos a tener que quedar En el Barça Pues chicos Ojito Porque ha venido Uno de los equipos A los que estábamos esperando Estamos esperando La oferta del Chelsea Por Connor Hall Y estábamos esperando La oferta del Liverpool Porque es uno de mis equipos Y chicos Yo creo que No nos podemos esperar más 25 de agosto Se termina ya el mercado Hay que irse ya Hay que decidir Si nos quedamos o nos vamos Y a lo mejor Si nos esperamos más La oferta del Chelsea Nunca llega Así que Vamos a aceptar La oferta del Liverpool Estaremos en Champions Volvemos a Inglaterra Y nos volveremos a ver las caras Con Kendrick Swann Y con Connor Hall Señores Así que Aceptamos Firmamos el contrato Y ahí lo tenemos señores Volvemos a Inglaterra This is Anfield Y Volvemos A la Premier Uff Ojo Nos dan el 19 Nos dan el 19 Bueno vamos a ver Que número tenemos A ver que números disponibles hay El 8 No está disponible Eh Ojo el 11 Nadie tiene el 11 Me lo adjudico Me adjudico El número 11 A ver a ver El número 11 No lo tiene nadie A ver a ver Donde está el número 11 A ver Denmelo a mi Dejen paso Por favor Dejen paso Ahí está El número 11 Para mi Me lo adjudico Me lo adjudico Señores Número 11 Para mi Vale Pues la verdad Que me queda muy bien La camiseta Me gusta mucho chicos Y volvemos a Inglaterra Toca hacer entrenos Ojito porque tenemos Por aquí El Liverpool Cierra Un nuevo fichaje Ahí lo vamos a ver Maverick Con el número 11 En Anfield Ahí con nuestra nueva camiseta Señores y señores Tenemos nuevo equipo Y Oye Ni tan mal Con 23 años Volvemos a la Premier Y encima Para vernos las caras De nuevo con Kendrick Swann Que está en los Wolves Y con Conor Que está en el Chelsea Como veis ha empezado ya la liga De momento el Liverpool En dos partidos Solo ha conseguido sacar Un empate Un poco F Tengo ganas de ver En que posición vamos a jugar Pues chicos Allá vamos Nuestro primer partido Con el Liverpool De momento Creo que no jugamos De momento No estamos convocados Supongo que tenemos que esperar Un par de días Pero bueno El Liverpool que gana 2 a 4 No está mal chicos No está mal 2 a 4 Que partiditos Se nos viene En este episodio Chicos Nuevo equipo Nueva temporada Y ojito Que se viene el City Se viene el Milan En Champions Y se viene El Chelsea Contra Connor Hall Salseito Salseito Ahí está Estamos subiendo Ahí puntitos 3 días 2 1 Más entrenos Por favor Maverick Que tenemos que llegar Como titulares Queremos jugar Esos partidos importantes Nos queda nada Para llegar ya Uff Nos queda nada Nos queda nada Si en este partido Contra el City Lo hacemos bien Si salimos del banquillo Y lo hacemos bien Con este partido Contra el City No jugamos No vamos ni convocados Que cojones Porque está jugando En Didi De lateral izquierdo Y Simicas De medio centro Yo pensaba Que los Bucks Se iban a arreglar Yéndome a otro equipo Pero ya veo que no Chicos Los Bucks Van a seguir estando ahí Y encima no me convocan No sé qué pasa No juego contra el City Chicos Pues nada Ganamos 3 a 2 Y yo no juego En Didi De lateral izquierdo Simicas De medio centro Genial Chicos Tenemos un pequeño problema Me ponen De lateral izquierdo Simicas Que está en mi posición Juega en mi posición Y yo tengo que jugar De lateral izquierdo Vale chicos Para intentar arreglar Este desastre Que está ocurriendo Con los Bucks En nuestro modo Carrera jugador Lo que vamos a hacer Es cambiarnos de posición Vale Nos hemos cambiado De MCO A segundo delantero Que es prácticamente Casi casi La misma posición Porque en el Liverpool Jugamos con un segundo Delantero Entonces como no tengo rival Vamos a ponernos de segundo Delantero A ver qué sucede Si con segundo Delantero No conseguimos Jugar Nos cambiaremos A MC Vale Y si no Pues dejaremos El modo carrera Porque yo lo siento Mucho Pero no me voy a poner A jugar De lateral izquierdo Entonces Cuando a Sports Le apetezca Arreglar sus bugs Pues volveremos A jugar Al modo carrera jugador Vale Así que Vamos allá chicos Hemos cambiado la posición A segundo delantero Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser Recuperar Eh Quitar Todos los Puntos Con el triángulo Vale Tenemos 100 puntos de habilidad Y vamos a empezar a subir Pues cositas Vale Por ejemplo Ritmo Vamos a subir al tope Vale Vamos a subir el ritmo al tope Tiros Deberíamos también subirlo al tope Eh Deberíamos subir esto también Pues hombre No estaría nada mal Pierna mala 5 Remate de cabeza también Todo esto Aunque bueno Remate de cabeza en verdad Yo lo quitaría Porque no remato No soy muy alto Pero esto si que lo dejaría Penaltis Tiros En regates Eh Lince Piligranas Y todo esto Nos quedan 34 puntos Eh Vamos a subir esto también Regates Y esto también Nos quedan 13 puntos Los cuales los vamos a potenciar Con resistencia Para que tenga un más alto Y más resistencia Nos quedan 3 puntitos Que mira Podemos poner uno aquí Para tener un más resistencia Y en este Para tener más anticipación Y nos queda un puntito Que podría ser Pues por ejemplo Para Pues no sé Para tener más faltas Y con esto En teoría Nos tendríamos que oponer Con media 83 Bueno La verdad es que no nos ha subido mucho No nos ha subido demasiado No te voy a engañar Como veis Ahora no jugamos prácticamente nada Pero vamos a hacer los entrenos Y vamos a ver si con esto Pues conseguimos poder jugar Pues chicos Pensaba yo que no íbamos a jugar Pero sí que estamos jugando Ha sido cambiarnos de posición Y aún estando en el banquillo Antes no entrábamos Ni siquiera desde el banquillo Y ahora sí que entramos O sea que Cuidado con eso Porque ahora de segundo delantero Sí que parece que Que entramos Así que Vamos allá chicos Primer partido Y vamos allá Va a ser nuestro debut En Con el Liverpool La verdad O sea va a ser nuestro debut Con el Liverpool Vamos a ver que tal nos va Vale chicos Pues ahí lo tenemos Nuestro debut Con El Liverpool Ahí está chicos No jugamos en Anfield No jugamos en casa Pero es nuestro debut Así que chicos Vamos allá Vamos a hacerlo bien señores Alisson No te estoy creyendo tío Pues nada chicos En el Liverpool también Nos saben defender A cualquier equipo que vamos Nuestro equipo nos sabe defender Y ahí está chicos Otro partido Van Dijk de fiesta Y el tío solo Delante del área Pues nada Aún lo tengo que acabar de ver Pero Dale Vale por favor Vamos Maverick Ahí está con el debut Señores Y la revienta Vámonos chicos Vámonos Ahí está Empate a uno En el 89 Menos mal Que buen desmarque ahí El pase Buenísimo Y que definición No es su posición Ya sabemos todos Que Maverick Es más un medio centro Ofensivo Pero oye En esta nueva posición Aquí en el Liverpool Parece que Jürgen Klopp Le está encontrando un sitio Y ahí está señores Ahí lo tenemos Y no me dejan la última chicos Bueno pues al menos Hemos podido salvar un punto Para nuestro equipo Lástima que empatemos No está mal el debut No está mal Porque aún así Pues hemos metido un golito No está mal nuestro debut En el Liverpool Pero podría ser bastante 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 mejor Podría haber ido Mucho mucho mejor Así que Bueno No está mal del todo Pero Un empate chicos Un empate Pero bueno chicos Estamos haciendo los entrenos Pero aún no nos llega Para ser titulares En este Liverpool Ya que nos hemos cambiado De posición Y al cambiar de posición Pues pierdes todos esos puntos Así que Bueno Es una pena Pero chicos Tenemos que entrar N minutos 75 Vamos ganando 1 a 0 Me ponen de Volante No me ponen de SD No no Entro de volante Entro de volante Pero bueno Es nuestra posición realmente Nosotros llamamos MCOs Jugábamos de MCs en el Barça A ver No está mal No me voy a quejar Pero es un poco extraño Porque hemos entrado antes de SD Y ahora nos ponen de MCs Es un poco Es un poco Es un poco raro Que nos ponen de volante Por la derecha Así que bueno Vamos allá Ojito porque Nos vamos a estrenar En Anfield Por primera vez Vamos a jugar En nuestro estadio Día lluvioso Aquí en Liverpool Así que Vamos allá chicos Pero bueno Si es que da igual En el otro lado También era MCO Y jugaba de MC Y a veces jugaba de extremos Vale mía La carrera De Maverick Si Dale Pues ahí lo tenemos Nada más Entrar a asistencia El carrerón de Mave Por la banda Y golito de Malen Señores O sea Soy segundo delantero Me han puesto a jugar de MC Y he hecho jugada De extremo izquierdo Para centrarle al delantero O sea Bueno Rocambolesco No todo Un SD Que juega de MC Y que juega Como un extremo O sea Bien 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 La jugada Maravillosa Si Como en los viejos tiempos Volvemos a vernos las caras Con Malen Mira Que grande Maverick No No me falles eso Maverick No me falles eso Maverick Hijo Por no Por no cruzarla Tío No he querido cruzarla Porque digo Me la va a parar Y por no cruzarla Tío Vamos No me pillan No me pillan No me pillan Madre mía No me pillan señores No 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 me pillan Si Que golazo señores 3 a 0 En Anfield Vaya golazo Por toda la escuadra Y eso que no estoy jugando Ni siquiera a mi posición Pero ahí está chicos La mandamos a guardar Por toda la escuadra 3 a 0 Contra el City Y bueno oye Nuestro debut en casa Muy bien eh Aquí mira Toma Por aquí Me voy por allá Continuamos Chutarro Y venga A mamar tú Oye A mamar Vaya golardo tú Vaya golardo de Mave Que ha dicho Oye yo he llegado aquí al equipo Y quiero ser ya titular Quiero empezar a ser ya titular Quiero empezar a jugar ya todos los partidos Dale Dale Ojo Mave La picadita Vaya show señores Vaya show en Anfield Vaya show en Anfield No 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 Levántense Y aplaudan Y aplaudan Y aplaudan Al nuevo crack De Anfield Vaya picadita Vaya 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 Picadita Mira 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 Sobradísima de Maverick Y dice Toma venga para ti Ederson Venga píllala Sí sí venga va Venga va Ederson Píllala Ederson va Que tú puedes va Va Píllala Píllala Que Así 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 te ha entrado Ederson Así Así te ha entrado 4-0 Asistencia Dos golitos de Mave Y pa tu casa Vaya partidazo señores Vaya partidazo De Don Maverick Que ha llegado al Liverpool Y ha dicho Yo quiero ser el nuevo crack De Anfield Vengo de nuevo a la Premier Vengo de nuevo a Inglaterra Me vengo de nuevo a medir Frente a Connor Hall Y a Kendrick Swan Y vengo por todo lo alto señores Vengo por todo lo alto Con un auténtico partidazo Debut en casa Y ahí lo tenemos 10 de valoración Dos goles Una asistencia Cinco pases completados En apenas 17 minutos de partido Locura Bueno chicos Ahí está El Liverpool Pues celebrándolo en el banquillo Madre mía Mané con los bailecitos Con los bailes Con los pasos prohibidos Ahí está Virgil Y oye ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Me habrán dado el premio al jugador del partido Digo yo ¿No? O sea Ahí está chicos Man of the match Man of the match Primer man of the match Que nos llevamos In the Premier League Primer man of the match Que nos llevamos en Inglaterra Y no es para menos Porque madre mía Vaya partidazo Dos goles Una asistencia Y ahí está chicos Primer Primer man of the match Pues señores Ojido Porque en este partido Nos ponen de extremos izquierdos Bueno Jurgen Klopp Nos está probando En todas las posiciones Hemos jugado de SDs Hemos jugado de MCs Ahora jugamos de extremos izquierdos Bueno Estamos jugando de todo Chicos Estamos jugando de todo Así que Pues sin más Partido de Champions Nuestro debut en Champions Con el Liverpool Y para eso hemos venido aquí chicos Para la Champions Así que Hay que darlo todo 0-0 Vamos a intentar Ayudar al equipo Vamos a intentar Hacer un partidazo Como hemos hecho antes Y vamos a intentar Ganar al Milan En este primer partido Con el Liverpool Y encima en casita chicos Encima en Anfield O sea que bueno Es que mejor imposible Entramos por Origi Entramos Por la banda izquierda Y vamos allá A ver de extremos Es jugar Puedo jugar bien Pero Es raro A ver Bandig Hijo Entra o algo Haz algo ¿no? Bueno Pues nada chicos Bandig Defendiendo a dos metros A un tío que va a centrar Aquí lo vais a ver Bandig Que no sé por qué No se acerca Se queda ahí mirando Muy bien Deja al centro La defensa deja al centro también Muy bien El balón pasa por Por en medio de todo el área Y nadie es capaz de parar ese balón Pues nada Un golo Ah hostia Estamos perdiendo Pero tira el balón para arriba ¿Qué haces? No No lo sueltes No lo pases el balón Sigue No 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 Sigue con él Joder macho 20 segundos con el balón tío Y es que esto es la polla tío De verdad Estoy jugando a carrera Dale chuta Y fuera de juego Ahora está la mierda Bueno chicos Perdemos 0 a 1 Porque mi equipo es incapaz De cuando va perdiendo 0 a 1 La máquina La CPU de mi equipo Es incapaz De que cuando vamos perdiendo Presionen arriba Y vayan a intentar ganar el partido Chicos Gracias EA Sports Por otro de tus maravillosos Bugs O llámalo como quieran Bueno chicos Partido contra Chelsea Tenía la ilusión De jugar contra Connor Y Oh sorpresa No juega Connor Sorpresa No juega Connor Hall Y encima me cambian Y me ponen de extremo derecho Esto es un desastre De verdad O sea La serie lo siento mucho Pero estoy hasta el nabo De la serie Estoy hasta el papo Del modo carrera jugador No pienso volver a jugar Al modo carrera jugador En mi vida chaval En mi vida voy a volver a jugar Al modo carrera jugador Hermano O sea Es que no voy a tocar Ni con un paro lo voy a tocar Está lleno de bugs Es una puta mierda Es una puta mierda tío Mi destino está hecho En ser manager Nos retiramos Y somos entrenadores chicos Ya está O sea Ese es nuestro futuro Hombre Toca Me voy Te la paso Metemos gol Fácil Claro Si es que es muy fácil Jugar conmigo Es muy fácil Jugar conmigo Pero claro Hay que jugar bien Un poquito Hay que saber un poco De fútbol Para jugar conmigo Pero es muy sencillo Es muy sencillo Si es que yo juego Muy bien este juego Yo juego muy bien Al balompié Juego muy bien Pero hay que saber jugar un poco Claro Es que Ay Ahí está chicos Nos ponemos por delante 0-1 Ay Me llamo Olo Bueno Vaya brazo tú Vaya girito Vaya girito señores Vaya girito de Mave Como la ha controlado con el pecho Como Como ha puesto el culete ahí Para que no se la roben Y Vaya definición Señores Aquí lo vais a ver Como el balón le cae Pum Controla de pecho Se gira Pum Se gira Ahí está Que girito El girito ese El girito ese A mi me ha enamorado Señores No son vosotros Pero a mi me ha enamorado Y vaya definición chicos 0-3 Pues ahí está señores 0-3 Y ganamos al Chelsea chicos Pero No hemos podido jugar con Connor Hall Porque Connor Hall aquí Pues no juega Es lo que hay Sinceramente chicos No sé qué hacer No sé qué hacer Con este modo carrera Porque No sé Estoy bastante desanimado Entre los bugs Entre que no juego En mi posición Y entre muchas cosas Durante toda la serie Han habido problemas Con el modo carrera No sé qué hacer chicos Pero Chicos Tenemos Noticias Noticias Bueno No sé si lo estáis viendo allí chicos Pero 464 días Para volver a jugar Vamos a parar la música No no Vamos a parar la música Porque esto es serio No volvemos a jugar En 464 días Por una lesión Señores Tobillo fracturado 15 Meses De lesión En el entreno Nos ha pillado Bandig Y nos ha hecho así Y nos ha partido el tobillo Bandig Próximamente irá a la cárcel Por esa lesión O sea Y yo Pues me quedo sin jugar a fútbol Señores Lesión demasiado larga Nos perdemos toda la temporada Y parte de la siguiente Así que No hay otra opción chicos Lesión muy grave Estamos todos ya Hasta el nabo Con esta serie Nos retiramos chicos Y nos hacemos entrenadores Bueno Yo lo tengo bastante claro Hay muchos equipos de segunda Pero está el Bolton El Bolton que va Último en liga No ha ganado Ni un solo partido Señores Con 23 años Bueno 24 Después de una lesión De la cual no nos podemos recuperar Maverick Empieza su andadura Como entrenador Señoras y señores Maverick llega a su ex equipo Llega al Bolton Ahí lo tenemos Nuevo entrenador Volvemos a la que una vez fue en nuestra casa Volvemos al equipo Del cual hicimos El mejor modo carrera De este canal Y Vamos a jugar Vamos a dirigir ya Nuestro Primer partido chicos Vamos a dirigir Nuestro primer partido Eso si Ojito con lo que tenemos Está Murphy con 83 de media Como puede ser que el equipo Este tan mal Como puede ser que el equipo Este tan mal Teniendo A Clark Que está chetao Teniendo a Watson aquí Que es un crack Teniendo a Murphy arriba No No tiene sentido esto Chicos No No tiene ningún tipo de sentido Esto No tiene ningún tipo de sentido Chicos Pero bueno Es lo que hay Vamos a intentar mejorar el equipo Acabamos de llegar Como aquel que dice Balones a Murphy Nuestro Nuestro objetivo va a ser Balones a Murphy Y Price Se ha ido Billy Price Se ha ido del equipo No sé dónde estará Billy Price Porque Billy Price también estaba Y ahora ya no está O sea que Billy Price No sé dónde estará Pero vamos Aquí en el equipo Está claro que no está Así que 68 No sé quién va a tirar asfaltas Que las tira a Murphy Y ya estaría Aquí lo tira Lo va a tirar a Clark Aquí Y penaltis Murphy también chicos Balones a Murphy Y vamos a jugar nuestro primer partido Venga Del modo carrera jugador Pasamos Al modo carrera con el Bolton Chicos Vamos Pues bueno chicos Aquí estamos Nuestro dud con el Bolton Esto es increíble De verdad que Ahora lo estábamos hablando Aquí en el directo chicos Y Este episodio Ha empezado Siendo jugador del Barcelona Hemos pasado a ser jugadores Del Liverpool Y hemos terminado Siendo entrenadores Del Bolton O sea Este episodio No tiene ningún tipo de sentido No sé qué miniatura Habré puesto No sé qué título Habré puesto Pero es que No hay título Que pueda definir Este episodio O sea No hay título Que pueda definir Este episodio Porque hemos empezado Siendo jugadores En el Barça Hemos pasado al Liverpool Y hemos acabado siendo Entrenadores del Bolton Porque nos han lesionado Y no nos hemos recuperado Y nos hemos tenido que retirar O sea No tiene sentido Este episodio De verdad No tiene sentido Así que bueno Vamos allá Vamos a jugar con el Bolton Vamos a disfrutar Y ya está Y ya está Vamos Murphy Eres nuestra única esperanza Murphy Ay qué parada chicos Qué parada No me jodas Ha sido el mejor directo del año A ver No sé si ha sido el mejor directo del año Porque El directo que pusimos música Y de todo Ojo Grande Watson Ahí está con el golito Vamos nuestro capitán Ahí está Watson Que nos ha ido del Bolton Nuestro querido Watson Que nos ha ido del Bolton Como Clark Y como Murphy Que siguen aguantando aquí en el equipo Ahí lo tenemos El centrito chicos Muy bueno Y el rebote Pum Lo ha aprovechado Watson Y oye Con un poco de suerte Para adentro chicos Vamos Luego nos vamos al Dortmund Ganamos la Champions con ellos Luego nos vamos al Barça Y hacemos que dé un poco menos de pena Vale Murphy Grande Murphy Watson Ahí está Ahí está Murphy Watson Vamos nuestro primer partido Ya ganando Como se nota El efecto Maverick El efecto Maverick En el equipo chicos Ahí está Watson para Murphy Los dos cracks del equipo que quedan Y ahí está Vamos La usual de recisión A bandido Por haberme lesionado Murphy Murphy Otra golita chicos 0-3 Bueno Volando el Bolton Volando el Bolton Efecto Maverick Funcionando Y yo creo que ya podemos hasta simular Ir al resultado A ver Ahí está chicos El efecto Maverick Se nota Bueno chicos En este episodio Creo que es el episodio más random El episodio que más cosas han pasado En la historia de la humanidad O sea creo que no hay ningún creador de contenido Ningún youtuber Ningún streamer Que haya hecho un episodio como este En su vida Que hayan pasado tantas cosas De verdad O sea si lo hay me gustaría conocerlo Pero ha sido hiper random Hemos empezado en el Barça De jugadores Hemos cambiado de temporada Nos hemos ido al Liverpool Hemos jugado un par de partidos Nos ha lesionado Van Dijk Un año y pico Nos ha partido el tobillo Y nos hemos retirado Y hemos acabado en el Bolton Donde empezamos jugando nosotros O sea Más random imposible De verdad O sea Más random imposible Así que chicos Para terminar este episodio Muy importante Quiero escucharos Quiero leeros por el chat Bueno por los comentarios Del vídeo de Youtube Ponerme Que pensáis Que queréis que hagamos Seguimos el modo carrera Con el Bolton E intentamos salvarlo Del descenso Y yo que sé Lo intentamos Intentamos hacer la épica Y yo que sé Intentamos que el Bolton Pues suba la Premier League Cosa que es prácticamente imposible Dejamos aquí el modo carrera Y lo dejamos como una bonita historia Y dejamos a Maverick Que sea pues una leyenda Y empieza a entrenar el Bolton Y ya terminamos el modo carrera Y empezamos uno nuevo No sé Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis No sé No sé que habré puesto En este episodio de título Ni de miniatura Ni de nada Porque es que ha sido El episodio más random De la historia O sea de verdad Ha sido muy random Así que No sé La verdad No sé Ni idea Pero bueno Lo he dicho chicos Espero os haya gustado muchísimo igualmente Espero que lo hayáis pasado bien Nosotros aquí en directo La verdad que ha sido impresionante Las risas que nos hemos echado Ha sido de verdad increíble O sea Han pasado muchas cosas Que no habéis visto en el vídeo Vosotros también Pero ha sido increíble Así que nada Lo dicho Dejar un pedazo de like Suscribiros si no estáis Y dejarme por los comentarios Pues Que queréis que hagamos con este cine chicos Dejádmelo ahí Y ya Y ya veremos A ver qué hacemos Porque es que Este episodio no ha tenido ningún tipo de sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!